Música Hay cosas que realmente necesitamos y especialmente en momentos de crisis. Escuelas infantiles públicas, donde cuiden y eduquen a nuestras hijas e hijos. Centros de día y otros espacios donde nuestros mayores puedan estar a gusto y no se sientan como una carga. Espacios para la gente más joven y lugares donde puedan completar su formación, hacer deporte o expresarse culturalmente. Apoyos para las personas que no tienen total autonomía y para sus familias. ¿Cómo podemos cubrir todas estas necesidades? Es necesario que haya unos servicios públicos más fuertes. Poner el acento en lo que es urgente, en lo que realmente ayuda a vivir mejor a las personas. Por eso, desde Izquierda Unida proponemos crear en Valladolid 1.200 empleos públicos para política social. Así, creamos puestos de trabajo estables a la vez que atendemos las necesidades sociales más urgentes. ¿Cómo se puede afrontar el gasto de esos 1.200 nuevos empleos? Es muy sencillo. Basta con tener claras las prioridades. En los últimos dos años perdimos 5 millones de euros en gasto social en Valladolid. Mientras se hacían obras totalmente innecesarias. Hay que gastar mucho menos en urbanismo y en obra nueva. Y centrar el presupuesto en política social, para generar empleo y resolver los problemas cotidianos de la gente. 1.200 empleos para escuelas infantiles, educadoras y educadores de calle, centros de día y espacios para mayores, asistente a la dependencia y espacios juveniles. En Izquierda Unida tenemos claro en qué se debe gastar el dinero público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!